Una vez que hayamos adquirido el cachorro es importante que cuando llegue a casa seamos sistemáticos y metódicos. Esto quiere decir que le enseñemos poco a poco y con cariño las reglas de su nuevo hogar. Siempre respetando los espacios del cachorro para que el desprendimiento de su madre y de su camada sea lo menos traumático posible. No me preocupe. Aquí estamos con algo que evidentemente le encanta a muchas personas, a las mascotas, a las mujeres. A las mujeres le encantan los perritos, ¿no? Sí, a la mayoría le encantan los perritos y los gatos. Pero a una mascota, a una mujer eso le encanta. Hablando hoy de conquista, si usted ya lleva buen rato y ya tiene eso como seguro. No, mira esto, hermano. No, tampoco. Llegarle con el perrito así la mata o con el gatito, ahí se muere. Este es nuestro hijo. Es el fruto. No es el fruto de nuestro amor, pero sí es como un bebé. Porque requiere muchos cuidados. Muchos cuidados. Y ahora, hoy en día estamos hablando ahorita, detrás de cámaras, que definitivamente las mascotas ganan mucho terreno, un miembro más de la familia. Ya en restaurantes, centros comerciales, donde antes no se podían llevar mascotas. Inclusive están mirando un tema con las aerolíneas para poderlos llevar en cabina. O sea, cada vez ganan mejor posición, un miembro activo de la familia. Pero hay que tener muchos cuidados porque es como tener un hijo. Si hay que tenerlo, hay que tenerlo bien o no tenerlo. Y más el perro que el gato. El perro es de más cuidado que el gato. Alejandra, bienvenida a nuestro programa. Excelente presentadora porque la otra vez no lo demostró. Etóloga para todas las personas que tienen mascotas, como dice Juan. Esos primeros meses son cruciales. ¿Qué hacer? Un cachorro es un bebé. ¿Qué más? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, comencemos entonces con el tema. Generalmente cuando adquirimos una mascota, llega muy pequeñita a la casa. O sea, de 40 días, de menos de dos meses en general. Resulta que esos tiempos es obligatorio que el perrito esté con la mamá o el gato. Pues en este caso funciona para los dos. Porque resulta que en esos tres primeros meses la mamá le va a enseñar todo lo que necesita para el despliegue de supervivencia en cualquier espacio en que esté. Obviamente ellos no van a estar pensando ¡Ay, es que va a poner un apartamento para una casa! No, ellos están preparados para la vida salvaje. Pero pues hoy nosotros los adaptamos a otro tipo de espacios. Entonces, los primeros días pues ellos nacen con los oídos cerrados, la mamá les está dando pues la lechita, están lactando, están siempre junticos y posteriormente pues ya les va enseñando cierto código de comunicación que es importante que lo sepan para que en el momento en que se encuentren con otros grupos o en otros espacios o en otras situaciones, ellos sepan manejar ese código de comunicación y tener todas las herramientas para estar vivos, ¿cierto? Porque no sabemos dónde van a estar ni con qué tipo de recursos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que comprar una mascota tan pequeña no es la solución. Nosotros no somos perros, no podemos darle el mismo despliegue que tenemos como humanos a un animalito que necesita unos cuidados especiales por parte de su mamá y que obviamente pues no nos podemos proporcionar. Bueno, después de esa como de esa primera etapa que es de lactancia, que está con la mamá, que le da calor humano, calor canino, por decirlo. Después de esa que empezamos a decir, bueno, ya no se le da leche materna, sino que va a empezar a ingerir cuido o alimentos más sólidos. ¿Cómo es ese proceso ahí? ¿Qué se debe hacer? Bueno, generalmente ellos, la mamá los va destetando solitos y pues ahí entra pues la ayuda de uno en este tipo de espacios, porque en ese espacio natural ella les enseñaría pues cómo es la jornada de cacería para que consigan el alimento. Pero ahora pues en bajo techo humano, sí empiezan a consumir otro tipo de alimentos. Aún así, no es el tiempo para que se vaya del lado de la mamá, porque aquí en esta etapa empieza un asunto más importante todavía, que es el de la socialización. En este momento los perritos van a empezar a tener comunicación corporal y oral y en otros sentidos con los hermanitos, que es el primer grupo social que tienen. Entonces con los hermanitos van a jugar, van a saltar, van a morderse, van a correr, van a explorar hasta el límite donde les muestre la mamá. Entonces la mamá les va a decir, ah, estás mordiendo muy duro, no, espere un momentico, así no se hace. O estás comiendo muy rápido, no, espérate, si no se hace. O sea, que ella misma les va a permitir cómo debe ser la comunicación entre los hermanos para que no pase algo malo, es cierto. Entonces les está enseñando cómo es la vida. Desde el principio de cómo hacía sus necesidades acá, cambia la alimentación. Hoy en día hablan muchas cosas y en estos días un grupo de amigos conversaba, no, que es que desde el principio hay que tener la misma alimentación, no les puede cambiar. Hoy en día está muy de moda la comida, el alimento barf, ¿cómo es? Barf. Barf, que es como comida natural, como una masa, pues, que la congelan y que ponen los perros muy bonitos. Es decir, eso tiene que ser desde el principio o le puede cambiar los hábitos. Si ven, son unos tubos con un salchichón de una comida molida, eso lo congelan y los perros les encanta además. Y van porcionando. Y van porcionando. Es un producto a base de proteínas. O sea, sustituye el cuido. No, sí. Sí, sustituye el cuido. Son dos tipos de alimentación completamente diferentes, pero en este caso de cachorros es lo que la mamá les tuviese que dar en su espacio natural, pero como entra la mano del humano, pues, ahí va a participar. Entonces, pues, normalmente damos es concentrado. El concentrado, pues, no sé si me voy a ir en contra de muchas cosas, pero es mi percepción. Es un alimento muy seco, es muy preparado, no es tan natural. Sí, tiene todo lo que necesita, pues, para la supervivencia y para la alimentación y para todo el desarrollo orgánico, pero no es lo más saludable. O sea, es que el organismo de un animalito está preparado para recibir otro tipo de alimento. Ese alimento debe ser crudo, como si estuviéramos en el monte, cazando. A la mejor es que no es mojar las verduras. Lo que se hace elducté que los mojos. Mojarlo con agua y el cuido. Se debe remover esos primeros días, incluso triturar un poquito, pues, porque los dientecitos están apenas saliendo, están en desarrollo y son muy débiles. Pues, es que están nuevecitos. De hecho, pues, vemos cómo la diferencia entre un cachorro menor de seis meses al después de seis meses es que los dientes cambian y antes, cuando están bebecitos, son como unas navajitas. Esas navajitas les ayudan a todo ese tema de exploración oral que tienen, pues como a la comunicación. Alejandra, un televidente le tiene pregunta. Arranquemos. Así es, vamos a escuchar y a ver. Tengo un pastor alemán y quisiera saber cuál es la porción adecuada de alimento que debe ingerir un pastor alemán de un año al día. Esa es una pregunta interesante porque es que las razas, los tamaños, todo eso, pues yo vería, yo como hoy de madre le pongo cuido a interesposición. Yo no tengo mascota porque yo le pondría un bulto, me daría a pesar porque yo veo que le echen un poquitico y es que ya comieron, y yo, uy, no. Sí, sí, te pones como en las patas de ellos. Como que me va a pesar, yo lo veo como con hambre. ¿Cuál es la porción indicada? Bueno, eso es muy relativo al perro, a la raza del perro, a la actividad que tiene y a los espacios en los que se desarrolla. Obviamente, pues por razas y por tamaños, pues debe tener proporcional, incluso los mismos paquetes de los concentrados, se dan una tabla de gramos según la edad y según el peso que tenga. Entonces uno debe saber, pues, qué peso tiene su perro. Pero eso puede variar en caso de que el perro tenga mucha más actividad de lo normal. Si el perro vive en un apartamento, no va a comer lo mismo que el perro que vive en una finca. Si el perro es un perro sano, no va a comer igual a un perro que esté con deterioros de salud. Entonces todo puede variar. O sea, pueden ser circunstancias muy diferentes y eso ya se debe llevar a temas veterinarios. El veterinario debe ser quien le dé la proporción exacta de cuánto debe comer el perro. ¿Pero un perro grande más o menos? ¿Kilo? Pues no, 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 depende. Por ejemplo, el pastor alemán que mostró el señor, por lo menos 600 o 700 gramos en el día. ¿En el día? Sí, contando con que tiene actividad física recurrente. Sí, porque es un perro que todo el día está encerrado en un apartamento y lo sacan a hacer sus necesidades. Y no tiene los mismos recorridos, porque en una finca va a saltar más, va a comer, va a jugar, va a estar a la casa. Pero una cosa muy importante que siquiera tocó el señor, el tema es que hay mucha gente que dice, pero es que mi perro no come. O sea, no come y yo tengo que hacer magia, hacerle caldos, carnes, o sea, un mercado aparte para el perro, porque el perro no consume ningún tipo de alimento. Eso tiene que ver porque muchas veces ellos no alcanzan a hacer la quema calórica necesaria para sentir hambre, entonces no comen. Entonces, claro, obviamente usted le va a poner un pollo, y el pollo sí se lo va a comer, porque es que es lo más parecido a su biología, a lo que está en su cognición preparado para comer, y además que huele más rico. Pero si no come, entonces ya tenemos que empezar un proceso de adecuación física para que ellos tengan un movimiento, para que tengan un gasto calórico y obviamente sientan hambre. Perdón, el ejemplo. Por ejemplo, usted está quieto en su casa, usted come las tres comidas, pero cuando está al gimnasio come más y come más veces al día, y siempre estás comiendo, pero no estás subiendo de peso, estás manteniendo la energía que estás gastando. Aleja, pero hablando de cuide, de comida, ¿cuál es lo que es más? ¿Se puede decir que entonces la comida cruda, las carnes, todo, sí se le puede dar a un animal, no es malo? Es que usted le puede dar lo que usted quiera al perro, siempre y cuando tenga proporciones adecuadas. Es decir, le voy a dar un pedacito de carne, listo, un pedacito de carne, pues no le des la carne, o sea, el pedazo de carne entero. Sí, le voy a dar un pedazo de mango, entonces dale un pedacito de mango, no le vas a dar todo el mango o dos o tres mangos porque seguro le va a dar diarrea, le va a dar indigestión, o sea, va a empezar a presentar un montón de cambios que van a decir, no, es que eso es por otra cosa y nunca van a pensar que es por lo que se está comiendo el perro. Alejandra, como estamos hablando de cachorros, hay gente que comete el error de darles leche, no, es que se la ve deslactosada, descremada y eso no les pasa nada, le encanta. Dicen que los perros no digieren la leche, ¿cierto? Pues mira, es que eso es un tema como tan humano, yo no sé ni siquiera nosotros por qué tomamos leche de vaca, porque es que la leche de vaca es para los terneros, la leche de nosotros nos la da la mamá y llegó un momento en que ya la necesitamos más, hay otros alimentos donde encontramos pues esas proteínas y ese tipo de calcio y para eso se inventa pues la tecnología, un montón de cosas que nos tragamos, pero a los cachorros no se les debe dar leche, por varias razones, la primera es porque el organismo de ellos no está preparado para recibir ese tipo de grasas y ese tipo de proteína, y segundo porque en el crecimiento cuando hay una sobre ingesta de calcio, los huesos también suelen sobre calcificarse, entonces crecen más y por lo tanto muchas veces producen la displasia de cadera, que hay muchos perros que tienen este problema óseo y es que hay un sobre desarrollo del fémur, entonces en el movimiento se sale pues de la... Muy bien, Alejandra, tenemos segunda parte, los televidentes tienen que aprovechar 265-7757 porque pueden llamar en cualquier momento, si están con el cachorro en la casa o lo piensan llevar, que bueno que tengan en cuenta esas recomendaciones y hagan sus preguntas. Lo primero que se debe hacer es permitir al cachorro que se acondicione, que explore y se adapte a su nuevo entorno, para así poder definirle las normas de comportamiento y los horarios de comida, de descanso, de recreación y de baño. Traigan a Ichi Patricia y Ichi Patricia. ¿Y dónde están? Pidu, Pidu. ¿Cómo es? Pidu. Pidu, Juliana. Pidu, Juliana, venga Pidu, vea cómo hacen caso, hola corazón. Bueno, seguimos hablando de los cachorros, miren esto, miren esto, miren esta grosería. Y le encanta a Mantilla, mire, se le hace al lado. Yo tengo sangresita para los animales, claro que mis gatas me tienen como miedo, porque yo tiro chancla todo el día y las veo bañándome las cosas. Y me diga que tiran los chanclas para que le dé chancla. No, no, y me sacan, yo les hablo y me sacan la gorra y les doy duro y son así, ella me tiene respeto, a la única que respetan es a mí. Hice tu sugerencia, la recomendación, le voy a contar, le contaba a Alejandra que yo tengo dos gatas y que una me tenía los muebles del comedor acabaditos de forrar, bastante costosita la forrada porque ahora es más caro forrar que comprar, rayado, parecía un rayador. Entonces me dijo, Lina, ella está marcando el territorio, porque si hay una silla donde se acuesta todo el día, se lo estaba marcando a la otra. Les compré un rascadorcito y lo puse ahí al lado y ya, va y raya ya y no me rayé los muebles. Obviamente ya los muebles que eran vueltos nada. Pero bueno, por lo menos ya paré y el día que los forre ya sé que de esta manera no. Entonces miren, al lado donde están haciendo daño los gatos, que es como aruñando, afilándose, que dice que es como de dominio, de territorio, pongan estos rascadores o esas cosas de cartón que son como prensados y maravillosos. Acaba el problema, estoy feliz. Alejandra hizo a una experta en todos estos temas. Ella habla con los animales, como el doctor. Ella sabe, sí, el de la película. De otra manera, pero es parecido, me gusta más esa comunicación. Bueno y volvemos con el cuento de los cachorros. Son muchos los que en casa están pensando en llevar uno o ya lo tienen y se ven en apuros. Hablemos de los horarios de alimentación, porque como está chiquito y como se lo quitaron a la mamá, entonces dejémosle la comida libre de manda y eso hay desechos por toda la casa. Bueno, pero antes de hablar del tema de la alimentación, quiero hacer apunte como en un tema dentro de esos meses que tiene que estar con la mamá, porque ahí es donde ellos empiezan a usar el baño. Entonces es importante que sumemos al tema de la alimentación, el uso del baño. La mamá les enseña a usar el baño. Si no tienen ese aprendizaje, pues obviamente ellos van a llegar a hacer por todas partes. Bueno, y los que quedan sin mamá porque es en el parque. Es ideal comprar un cachorro en qué etapa, a qué edad, a cuántos meses sería ideal, teniendo en cuenta que ellos deben pasar esos meses, porque yo estoy segura que a muchos en casa les quedó la duda que dices, bueno, ellos los primeros meses deben estar con la mamá, entonces a qué edad es ideal comprarlo, o cuántos meses deberían de tener que uno diga, bueno, ya, lo puedo comprar. Lo ideal para adquirir un cachorro, ya en tema de comercio, es a los tres meses, de los tres meses en adelante. Lo que pasa es que el comercio te dice, no, es que mientras más chiquito, más amor generan, entonces es más fácil adquirirlo y te vas a la compra, o sea, o lo ves, te enamoras y lo compras, valga lo que valga. O sea, cuando está más grandecito es más difícil y la gente tiende a pensar que mientras más pequeño llegue, más fácil se va a adaptar a la normatividad de nuestra casa. Por un lado es cierto, por otro, le estamos evitando que tenga una comunicación importante con la madre que nos va a servir de base para todo el aprendizaje que le vamos a dar en la casa. Ahora el tema de la alimentación. El estomaguito es así, es una cosita chiquita. Entonces, pues como los bebés, tiene que comer muy seguido. Un bebé no puede esperar entre una comida, el desayuno a las 7 de la mañana y el almuerzo a las 12 del día, porque pues en ese transcurso se va a morir de hambre. Entonces vamos a generar seis porciones de alimento en el día cuando son muy cachorros. Ya cuando están, ya no están lactando. Por lo menos hasta los cuatro meses. A partir del cuarto mes, tres veces más o menos hasta el sexto mes. En el sexto mes, ya hablamos con el veterinario, porque el veterinario es el que debe decir, según la salud del animalito, si debe seguir comiendo tres veces o ya puede empezar a comer dos. Es muy normal que hay perros adultos en las casas que siguen comiendo tres veces, pues porque es que uno almuerza ante el perro también. Y bueno, está muy bien, pero no es necesario. O sea, el concentrado, que es como la mayor fuente de alimento de la sociedad para los animales, cuando se remoja, cuando se hidrata, se infla. Y eso pasa mucho tiempo en el estómago. Entonces el estómago está ahí en un proceso de, venga yo con esta pepita, la desbarato, la llevo para allí, el otro para allá. Y de un momento a otro, prácte otra vez, eso que acabo de llegar, acabadito de ingerir. Entonces el estómago está trabajando todo el tiempo. Tenemos que darle también tiempo a que procese lo que ya le cayó por la mañana y cuando ya esté vaciándose, volverle a la alimentación, que esta sería pues la de la cena. Y posteriormente cuando estén adultos, un solo alimento en el día. Pero los gatos sí, libre de demanda. Sí, los gatos sí, libre de demanda. Los gatos si no tienen el recurso llenito siempre, el recurso es agua. Y comida, se engordan. ¿Por qué? Porque cuando ven el cuido se lo comen todo. Entonces son súper ansiosos y se empiezan a inflar. Mientras que si tú le tienes la coca siempre llena de comida, ellos van a ir a comer lo que necesitan comer y no más. No, pero las mías tienen una cosa. La ven un poquito desocupada y no quieren comer. Me toca hacerle montoncito. Inmediatamente yo la devuelvo al tarro donde la tengo. Revuelvo para que se vaya, porque es que también no la voy a botar. Yo la revuelvo para que no se sienta que ya es la que lleva ratico ahí. Y se las pongo. Y me toca hacerles morritos. Si no ven morritos, no comen. Lo tienen que ver llenito. Tienen una cosa muy charla los gatos. Es que no permiten que nada se riegue. Entonces un gato que no tome agua, lléneselo hasta el borde. Queda que se está regando. Ahí mismo va y toma. Bueno, ya tenemos agua. Y si está lleno así en torrecita como vos, porque no se riegue, van a ir a comer. Tenemos ya llamada. Laura. Súper. Laura. Hola, Laura. Hola, niñas. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Ay, bien. Súper bien. Muy contenta. No me pierdo el programa de todos los días. Muy bien. Súper conectada. Gracias, Laura, por vernos. ¿Y dónde está Juan Carlos? Se fue a una vuelta de trabajo. Nos abandonó. Nos consta. Y se despidió muy caballero. Es que ya empezó con su temporada de stand-up comedy, de conferencias. Entonces, por ahí se fue a una empresa muy grande, a hacer un negocio, como que a entrar ya en el cuento. Y él ya se disculpó, nos dio beso de mano todo caballeroso. ¿No viste? Bueno, me los saludan. Y claro, Laura, ¿tienes alguna pregunta para Alejandra, la etóloga? Sí, tengo una preguntita. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va a ti? Muy bien, Alejandra. Mira, yo tengo un cocker, tiene un año. Sí. Un cockerespa, siempre le mantengo la comida y siempre la mantengo. De hecho, tiene 17 meses y todavía come comida para cachorros, porque no le gusta la alimentación para los grandes. ¿Es malo seguirle dando esa alimentación a Manolo? Bueno, tenés un cocker, los cocker son muy interesantes, los cocker son perros muy particulares, porque vos lo ves y es como peluche. Y divino, que son esas orejas. Y así, que cualquier mujer desearía tener ese pelo de las orejas. Y la madre y el acuerdo de la dama y el vagabundo. Sí, son súper lindos, súper apapachales, pero tienen un genio. Ah, sí. Y te digo, y escuché que tienes como un niño por ahí en casa. Bueno, estos perritos son muy serios, son muy serios con los niños, a no ser que ellos socialicen desde temprana edad, o sea, con son bebés. Con niños, súper bien, pero si a medida que va pasando el tiempo crecen y entra un niño en escena, no los quieren ni poquito y muerden muy duro. Por lo general son perros que utilizan, pues que están en familias de gente adulta o porque ya los han tenido durante muchos años, pues por la historia de sus familias siempre han tenido cocker o gente adulta, sin niños. O sea, que el temperamento es templadito. En cuanto al cuido, han hoyos felices con el cuido de cachorro todos, porque es que el cuido de cachorro sabe más a leche. Obviamente sí se utiliza la leche para estas preparaciones, pero acuérdense lo que yo les dije ahorita. Lo ideal es que este concentrado para cachorro se dé solamente hasta que el veterinario lo aconseje, porque suple unas necesidades del desarrollo de cachorro, o sea, un perro grande ya no tiene las mismas necesidades de un cachorro, de hecho tiene otras muy diferentes y por eso los concentrados de adultos, según la raza, según el peso, según el mantenimiento que tengan, si es un perro activo, si es un perro quieto, si es un perro diabético, si es un perro obeso. Sí, les puede dar sobrepeso. Sí, les puede dar sobrepeso y además empiezan a tener conductas compulsivas para comer. Increíble. ¿Puede para hacer esa transición? Laura, ¿podría ir mezclando del de adultos y ponerle un poquito de cachorro como para que le sepa igual hasta que ya termine consumiendo el de adulto? Pues es que se supone que cuando se hace el cambio de un concentrado a otro, tú debes hacer el proceso de, digamos, estás con el concentrado a y vas a consumir el concentrado b, entonces del concentrado a vas al 100%, vas a empezar 90 este, 10 de este, al día siguiente, en el 85, 15, y así sucesivamente hasta que llegue al otro. Muchas familias dicen, no, no, de una es que no tengo tiempo a hacer eso, se me acabó o se me acabó y ya no conseguí sino este, entonces ahí muchas veces vienen esos problemas digestivos que dan diarrea o estreñimiento o inapetencia y eso es muy normal. No se asusten porque muchos de los procesos biológicos de los perros no son todos para veterinarios, o sea, no gasten planta. ¿Me manejó en casa? Sí. Lo cambio muy rápido. El perrito no aguantó, a uno no les pasa nada, a otro sí, pero también pues irlo revolviendo es como lo más indicado que dice Alejandra. Tengo una pregunta que llegó al Facebook, una televidente que dice que tiene un cachorro de 11 meses y que todo, todo se lo mete a la boca, todo lo mastica y después anda vomitando. Bueno, es muy factible que ese cachorro de 11 meses que llegó a tu casa, querida amiga en Facebook, salió muy temprano de su grupo familiar primario, o sea, del lado de su mamá y de sus hermanitos, por lo tanto tiene todavía esa tápora del súper desarrollada, no tuvo el espacio que le da a la mamá a decirle, mira, no morda, ya está esto, que ya, ya, listo. No, esos estímulos son muy nuevos, entonces él todo se lo va a tender, tienden a metérselo a la boca y obviamente pues se lo tragan porque todo lo que sepa rico me lo va a comer. Los perros son perros que lo que les sepa rico se lo comen. Puede ser un tornillo, puede ser un destornillador, puede ser una bolsa que hace tres días tuvo un pedazo de carne y un pedazo de arepa, por eso les gusta tanto la basura, porque en la basura hay un montón, millones, millones de olores de comida y además podridos, más deliciosos todavía para ellos. Mira cómo abre el ojo, cómo sabes que la están grabando, abre el ojo, así como que, ay, me están haciendo una toma. Ay, no, qué belleza. Bueno, entonces como para concretarlo de la señora, es que lo ideal es que entres en un proceso educativo porque en el proceso educativo vamos a tener pues todas las pautas de lo que pasa con tu perrito según él, porque todos los procesos educativos son diferentes, no todos los perros necesitan las mismas pautas. Como cuando usted tiene un dolor de cabeza, sí, yo puedo tener el dolor de cabeza al mismo tiempo que ellas, pero pueden ser poder generados por otras cosas. Entonces el experto te va a decir, según tu necesidad, cómo se debe trabajar en los procesos educativos. Y es importantísimo que ojalá no le dejes tragar todo lo que se encuentre porque se puede obstruir y una obstrucción es penaz. Porque les necesitan que abrir a veces. A recoger todas las cosas de la casa que se puede tragar. Vea, conozco perros que comen pañitos húmedos, destornilladores, hemos sacado destornilladores, chanclas, calzones, medias, cucharas, o sea, mejor dicho, lo que se encuentren. Yo no quiero contar lo que le pasa. Pauchitos de pelo. Tiras de trapero. Sí, y muchas veces también es porque tienen un apego súper fuerte con sus familias y son muy ansiosos. Entonces para adquirir nuevamente esos olores y esa conexión, se tragan las cosas. ¿Y qué pasa cuando tenemos a alguien en la línea primero? Sí, qué bien. Vamos a recibir la llamada y después seguimos con las preguntas. ¿Con quién hablamos? Sí, con Yesenia. Yesenia, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y ustedes? Te estábamos esperando. Primero que todo para felicitarlas por ese excelente programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por vernos. Ay, que tenía una preguntita para... Sí, claro. Claro que sí. Mira, lo que sucede es que tengo una pincher de cuatro meses. Ah, bebé. Un bebé temoroso. Pero hace más que por una grande. Eso te iba a decir, los pincher, yo toda mi vida tuve pincher cuando cumplí un año y medio, me regalaron una pincher. Y ahí tuve muchos pincher. Son espectaculares, pero son necios y bulliciosos. Increíble. O dolorosos y poposean hasta por los codos. Y vean, yo ya he tenido pincher. Sí. Pero con ninguno me va a pasar lo que me pasa con esta. Todo, todo, todo lo que se pueda encontrar, ella lo daña. Le tengo juguetes, le tengo huesos y no le gusta. Más fácil, ella los esconde, como de forma que uno no los deje a la vista, no se los deja a uno a la vista, como para que uno no vuelva a ponérselos ahí, porque no, no, no le puede gustar. Y no sé cómo, pues estoy como medio loca. Claro, sí, la cabeza. Y otra cosita que tengo, otro problemita es que es muy comelona. Entonces, no sé si de pronto Alejandra me puede dar como algo específico, pues como una cantidad específica que yo le pueda repartir en todo el día. ¿Cuatro meses? ¿Cuánto pesa? Está pesando más o menos dos, dos kilos y medio. Así que es un bebecito chiquito. Es como un tercio de Ichi, más o menos. Bueno, mira, lo primero es que tienes que conseguir juguetes interactivos. Los juguetes interactivos son juguetes especiales que tienen un hueco por dentro, los que muchas veces decimos esto para que le metemos una galleta y se puso como una maraca. A los que suenan. Esos los que supuestamente suenan, pero son huecos. Esos juguetes interactivos. Hay que meter el premio ahí adentro. Sí, pero no es un premio, hay que rellenarlo así como haciendo morcilla. Eso hay que taparlo bien lleno de comida para que ellos se puedan entretener ahí, en ese juguete, por un buen tiempo, en el día. O sea, que ya empiezan a morder, van sacándolo adentro. O sea, la idea en la del ejercicio es sacar lo que hay adentro. Una galleta, un movimiento, salió la galleta y ya. Pero no dicen que uno en el día no le puede dar más de dos galletas. Lo que pasa es que tú tienes que hacer proporcional. Digamos que vas a hacer el trabajo de rellenar la galleta solo con juguido y mantequilla de maní para que se quede ahí pegada. Ese juguido de la mañana no se lo das en la porción, sino que lo metes toda la galleta. Entonces, el perro va a estar ocupado ahí comiéndose lo que hay por dentro. Frutas pueden comer todas las que quieran. Lo que no se debe comer es mucha harina, pues porque obviamente se van a subir de peso. Sí, se van a volver a una bolita. Entonces, juguetes interactivos es súper importante y rápido antes de que te desbarate la casa. Segundo, haz un plan de actividad física porque tienes un pincher. Un pincher es un perro muy activo, vos que tuviste. Uy, sí. La mayoría de las personas que tienen pincher son con el pincher acá. Sí. Lo tienen ahí por chiquito. Sí. Y porque es una cosa seria. O sea, tienes que apretarlo para que el 60 ha dominado. Son Doberman. Ellos son de la familia de los Doberman. Pincher, Doberman. Toda esa línea hasta el grandote. Entonces, créate una rutina de ejercicio. Es una muy buena salida donde ella tenga ese desgaste energético que tiene como bebé. Es que además es un bebé, un bebé está lleno de energía, todo el tiempo quiere descubrir todo, quiere hacer de todo. Entonces, te va a tocar, sentarte con tu perrito, hacer tu rutinita juiciosa, con paciencia y con compromiso para que pueda aprender ciertas cosas y obviamente pues no te desbarate la casa. Tiemblan impresionante. Es normal. Sufren de frío, tenadas. Son perritos que son hiperquinéticos. Ellos están así en un solo temble, que son hasta fastidiosos. Yo a veces los veo y yo hay no que pensar, pues qué temblar era tan horrible. Pero es porque les da mucho frío. El frío da hambre. El frío da hambre. Por eso es tan comelón. Sí, por eso también es tan comelón. Pero el hecho de comer por comer, o sea, sin tener hambre, también es un tema de ansiedad. Entonces, con lo que ya está resumiendo, la perrita le está esbaratando la casa, la perrita todo lo que se encuentra lo daña y además come como una loca, es una perra que está ansiosa. O sea, debes hacer un programa de actividad física con tu perrita, integrar ojalá todos los miembros de tu casa, si tienes niños también, practicar una salida buena, jugar o buscar otros espacios donde pueda haber otros perros, porque los perros bajan de una a la energía. Cuando ellos socializan con otros perros, media horita de juego con otro perro, llegan a dormir todo el día. Aleja, y parece pincher, ¿cuál es la porción ideal? Que ella nos contó que pesaba más o menos dos kilos y medio. Dos kilos y medio. No, es que esos son tres granos, esos son un poquitico, pero como esta bebé, tiene que comer seis veces. Seis veces, acuérdate que está muy bebé, tiene apenas cuatro meses. Piyuven, Piyuven, ven mi corazón para acá, ven. ¿Qué pasa, Aleja, que había una pregunta ahorita, que nos estaban haciendo cuando un cachorro ingiere un hueso por equivocación? Bueno, cuando ellos están pequeños, con la mamá, la mamá, como van a empezar a comer carne, porque es que obviamente en la selva no existe el cuido, la mamá les va a enseñar a cazar, va a traer la presa y se las va a poner ahí, les va a dar la posibilidad de que ellos mismos lo hagan, es un aprendizaje, un perro normal que conviene con su mamá y come este tipo de cosas, pues se va a tragar un hueso sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que como en la vida real de nosotros no tenemos ese tipo de estímulos, pues se tragan un hueso y a veces se obstruyen. Hay huesos de huesos, el hueso, hay unos huesos que son muy astillosos, que son muy porosos, que se quebran muy fácil, que obviamente esos huesos o se pueden enterrar en el paladar o se pueden quedar atascados, como a otros perros que no les pasa absolutamente nada si se comen un hueso. Entonces, bueno, como para resumir todo esto, mucha paciencia para tener perros cachorros y gatos cachorros, porque es como tener un bebé humano también. O sea, necesitan todos los cuidados de amor, de comprensión, de educación, sin violencia, sin golpes, sin gritos, con todo el amor, enseñarles cómo es la convivencia dentro de casa. Y le dan un poquito de cómo es tener también un perro bebé, porque el desarrollo de ellos como bebés es muy diferente al de un perro grande adoptado o al de un perro que hayamos tenido todavía. Para finalizar la bañada, ellos cachorros no necesitan tanto baño. No, porque como no están tan expuestos al exterior, que deberían, o sea, deberían salir mucho. Muchos veterinarios dicen hasta que no se termine el cronograma de las vacunas iniciales, no lo saquen. No, señora, sáquelo. Obviamente, no lo saquen a donde hay perros que usted no sabe si están vacunados o no, o a zonas del pipisódromo o el popódromo. Llévelo a dar una vuelta, porque esos estímulos a tempranada son importantísimos para que los perros no se vuelvan nerviosos, ni groseros, ni ansiosos. Y cojan defensas. Y cojan defensas, sí. Entonces, yo creo que el baño puede ser en el momento en que esté sucio, el agua no va a ser mala. Muy bien. Alejandra. Sé que lo bien, sé que lo bien, y quítale bien el champú y listo. Alejandra, gracias de verdad, pero no te vamos a dejar ir, porque ya viene Joselis, porque usted es una presentadora invitada, y la vamos a aprovechar al máximo. John, por acá, por favor, las personas que quieran comunicarse con Alejandra, quieran tener una consulta con ella, pues ya saben que al final del programa ustedes van a encontrar los teléfonos, al igual que el de John Ceres.